Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en un nuevo episodio del modo carrera con el Real Madrid Vamos allá, vamos allá, vamos a darle caña tío, estamos a punto ya de hacer un nuevo triplete tío, es que nos queda nada, nos queda nada 15 puntos sacamos en liga, en la Champions estamos ya en cuartos prácticamente, en la Copa estamos en la final, así que vamos a avanzar en este episodio No sé que partidos vamos a jugar, tenemos o el del Atlético o la siguiente eliminatoria de Champions, que yo creo que va a ser el partido que vamos a jugar Porque aquí tenemos 5 y sería hasta el Valladolid, pero claro, lógicamente, si pasamos esta eliminatoria de Champions, nos van a meter una por aquí por medio Así que vamos a avanzar y vamos a ver, vamos a confiar en... bueno, a ver, vamos a pasar seguros Hay que confiar en... ¿en qué hay que confiar? No, no, no sé en qué hay que confiar En que nos pongan el partido, no nos pongan el partido demasiado lejos, pero vaya, que estamos en marzo Deberían meter ya los cuartos de final de la Champions, no tienen que esperar más, vaya Venga, vamos allá con el Sevilla, vamos a ir con los suplentes Sí, no estoy loco, ¿vale? Simplemente que la eliminatoria está hecha, ¿no? Bueno, es 5-0 de la ida Y de hecho yo creo que vamos a ganar otra vez, con los suplentes, ¿eh? Yo creo que vamos a ganar otra vez Alcácer y Courtois se han quejado, ¿no? He estado pasando 3-4 días que había antes del partido Y me han llegado un par de mensajitos y Alcácer y Courtois se están quejando un poquito de sus minutos de juego Y vaya, que quieren ser transferibles en el próximo periodo Así que hay que darle minutos a los suplentes para que no pase esto, ¿no? Empata Gricho, ya que el gol de Isco 1-1 Me da igual perder este partido, sinceramente Pero vaya, que si ganamos mejor, ¿no? Gol de Stones 1-2 Si ganamos mejor, pero no me hubiese importado perder Bueno, eran 15 puntos porque tenía Villarreal un partido menos, ¿vale? Tenemos ahora 12 puntos de ventaja Es que son 12 puntos, es que... Es que la Liga está ganada Vamos con el Sporting, ¿vale? Con el Sporting vamos a ir con los titulares, ¿vale? Porque después viene Alaccio Que voy a volver a ir con suplentes, ¿vale? Después del 1-4 de la ida También está hecho A ver, ¿quién es el más adelantado en goles? Alcácer, sí, sí Alcácer es suplente y mirad Es el que más goles lleva Bueno, después James con 11 goles también está muy bien Messi con 8, Neymar con 8 Neymar, sabéis que ha resurgido Y que ahora está marcando más goles, ¿no? Y está participando más en el juego del equipo Vamos allá con los titulares contra el Sporting Vamos a asegurar la Liga Porque la eliminatoria de Champions está asegurada A ver, Gudiño Gudiño, Gudiño, está cedido, creo No te lesiones, hombre No te lesiones, Neymar Marca de penalti el Sporting Y Neymar se ha lesionado Se ha lesionado en su mejor momento Empata James Rodríguez Pichichi de la Liga con ese gol Y... ¿qué pasa? ¿Nos va a empatar el Sporting? Jeje, no Venimos de ganar la Sevilla Fuera de casa Y empatamos con el Sporting Bien, ¿no? Bien No está nada, nada mal Madre mía, FIFA Madre mía, FIFA Con esas simulaciones Tocando los huevos desde FIFA 11 Enchan, vamos a poner a entrenar enchan Y con estos, vamos Con estos cinco No me parece mal Hachín que está... Hakim, Hakim más Tour Que está a punto de llegar a 80 Y Neteleba a 77 Por lo que veo Vale, pues vamos a lanzar el partido con la Lazio Enchan me ha bajado a una Pero esto no ha sido en mi equipo, ¿no? ¿O sí? A ver, a ver, a ver, a ver Que lo vea ¿Dónde está Enchan, tío? Aquí, menos uno ¿Y por qué menos uno? Puede ser que se haya lesionado Puede ser que se lesionase No... Porque si no, no lo entiendo por qué ha bajado Diez días de lesión de Neymar, vale No es grave Por suerte Por suerte no ha sido grave la lesión de Neymar Vamos con la Champions A ver, ¿quién está Pichichi en Champions? A ver la Champions En Liga sabemos que están James y Alcácer empatados Y aquí está Alcácer también Pues Alcácer, hijo Vas a jugar Venga Sigue marcando goles Porque... Es lo que mejor haces, vaya Soy harta de marcar goles De hecho me ha extrañado, ¿no? Que no me marcase antes al Sevilla Pero bueno, era fuera de casa Ahora en casa es cuando se luce O se debería lucir, vaya A ver Alcácer, Paquito Pues bueno, el gol es de Depay 5-1 va en el global Así que esto... No tiene más misterio este partido, ¿no? A ver si marcamos 2-3 goles Gol Alcácer ¿Quién va a marcar? El de siempre marca gol 2-0 Vamos a llevarnos la victoria en casa 2-1 Joder más que Alcácer Vaya al final Pero bueno, 2-1 6-2 en el global Así que sin problemas 10 puntos al Villarreal Claro, después de este empate Con el Sporting Pues... Es lógico, ¿no? Que los equipos nos recorten puntos Vamos quizá demasiado rápido Este episodio, ¿no? Pero es que... No sé, tío Lo veo demasiado fácil todo Y voy rapidito A ver, llevamos 3 partidos 4-5 Todavía no está la eliminatoria De Champions Pues está Así que vamos a avanzar Al partido del Betis Y ahora... Yo diría que sí Lo vamos a poder ver No Pues no Ahí habéis visto La final de Copa Contra Atlético de Madrid Ojo Ojo, esa final de Copa Derby madrileño En la final de Copa Betis Betis Vamos ahí con los titulares Que acaban de jugar Los suplentes en la Champions Y a ver A quién metemos ahí En el extremo izquierdo Porque no lo tengo nada claro A ver Posiciones Me hace falta saber posiciones Gotze Mi Bueno Podría Podría poner a Hazard ¿No? En la banda Y a Gotze Aquí en el centro del campo Que bueno Gotze Para el que no lo sepa Pues se ha comido a Isco Vale Se lo ha comido Vale 27 años Tiene los dos la misma edad Pero Gotze Se lo está comiendo Vaya Se lo está comiendo Desde que llegó Eh Hazard a la banda Y Gotze Aquí en el medio centro Vale Me parece bien Me parece bien Cheriseu Que sigue lesionado Gesé Que también se ha comido Gesé a Cheriseu Vale Están iguales de De valoración Gesé lo ha alcanzado Después de que Cheriseu bajase Con su lesión Y al ser Cheriseu Con 29 Geséu con 27 Cheriseu va a ser un jugador Que vendamos en el próximo Período de traspasos ¿Vale? Eso es algo que tengo ya pensado Es un jugador que ahora mismo Con 29 años Y que no va a ser Ni siquiera suplente Se va a ir del equipo ¿Vale? Eso Para el próximo periodo Como digo Que todavía queda Vamos con el Betis Venga Vamos allá Gotze Está cansado De hecho bastante cansado No me he fijado Lo sacamos a Isco ¿Sabéis lo que pasa Con estos jugadores suplentes? Que se cansan mucho Porque lo sacan en las segundas partes Claro Y entonces Viene de jugar un partido Y encima en el siguiente A los tres días Lo vuelves a poner En la segunda parte Pues El jugador acaba mal Lógicamente Vamos a poner ahí a Depay Que no me he dado cuenta De Neymar que estaba lesionado Y Y venga El partido El partido Ya Betis Venga No vamos a marcarnos Un Madrid de la realidad ¿Vale? No vamos a empatar No vamos a empatar Con el Betis Pero Pero no No Que ni se os ocurra Vaya Hazar falla un penalti Ahí está Así no es Hazar Así no Estaba mejor de medio centro De medio centro No fallabas muchos Gol del Betis Gol de Bruno Madre mía Habría que ver Cómo está jugando el Betis Para que me marque gol Habría que ver Cómo están jugando Mi equipo ¿Qué pasa? Gol de Isco Bien Y ahora Empate otra vez Hay que ver Uy Dos empates Fuera de casa Madre mía Parecemos el Madrid De Zidane Parecemos el Madrid De Zidane Tío Fuera de casa ¿Qué está pasando? Hemos fallado Hoy dos partidos seguidos Pero en cambio Los suplentes Se le han ganado Al Sevilla Para que veáis La diferencia Yo no sé Si es que Los suplentes Salen más motivados A los partidos ¿O qué? Pero con los titulares Llevamos dos empates Consecutivos Y los suplentes En cambio Han ganado Al Sevilla Ojo Ojo a eso Quinto partido El Atlético de Madrid A ver Ya tiene que estar La eliminatoria De Champions ¿No? Uay Ay Ay Ojo Ojo Uay Ay Ay Soy gilipollas A ver Quinto partido Contra el Atlético de Madrid Y El del Bayern Sería el séptimo ¿Vale? Vamos a jugar Este partido Con el Bayern Lógicamente Es el partido Más interesante Manchester City Arsenal Ojo ahí Al partido Entre los equipos ingleses En la Champions A ver Voy a ver Cómo ha quedado El cuadro de la Champions Ya que estoy yendo rápido En este episodio Pues vamos a relajar un poco Vamos a tomarnos Con tranquilidad Lo que queda Ojo Barcelona Nápoles Bueno Bueno Nápoles Que se ha cargado El Chelsea Por goles fuera de casa Por lo que veo Y un Juve Manchester United Manchester United Que se ha cargado Al Atlético de Madrid Ojo a eso El City Se ha cargado A Sevilla Se han cargado A dos equipos españoles Pero bueno También se ha cargado A un inglés Que es el Chelsea Y ahora mismo Hay tres ingleses Dos españoles Dos italianos Ojo a eso Dos italianos En Nápoles Que se ha cargado Por ahí Y el equipo alemán El equipo alemán Que es el Bayern Pues no No esperaba esto La verdad Esperaba equipos De mayor nivel La verdad Falta un PSG Falta un Chelsea Por ahí Sobra un Nápoles Por ejemplo Sobra un Arsenal A lo mejor También Pero bueno Así es como ha quedado La cosa Si están ahí Pues por algo será Lo habrán hecho bien En sus enfrentamientos Y Y ha logrado llegar hasta ahí Partió contra el Atlético de Madrid Venga Vamos a reventar El Atlético de Madrid Vamos a reventar Esta es la venganza ¿Vale? Del partido de liga Del otro día Yo me tomo la venganza Aquí en el FIFA A ver Ponemos aquí a Gozze Y aquí vamos a poner a Isco Y a Cazar Venga Vamos a tomarnos La venganza Aquí en el juego ¿Vale? No va a ser lo mismo ¿Vale? No va a ser Una venganza Como la que podría tomar El equipo En la vida real Ganándole un partido Al Atlético ya De una vez Pero bueno Nos la tomamos nosotros Por nuestra propia cuenta aquí Lesión de James Rodríguez En el minuto No vale El Atlético pegando patadas Todo el rato No hombre A lo mejor ha sido solo A lo mejor ha sido solo James A ver No llegan los goles ¿Qué pasa aquí? Gol de Messi Venga Bien Bien Empatas a nadie Vale Eso no está tan bien Vale Y partido por delante Todavía podemos marcar Dos, tres, cuatro No No podemos marcar Dos, tres, cuatro ¿Por qué no marcamos el segundo? ¿Dónde está? El segundo Tío Por favor Tío Ni siquiera en el juego Nos tomamos la venganza Madre mía Madre mía Con el Atlético Habría que ver cómo ha jugado el partido Tío Es que me gustaría ver Cómo juegan los equipos Contra el mío ¿Vale? Porque mi equipo No puede empatar un partido Así como así ¿Vale? Mi equipo Que casi todos los jugadores Llegan a 90 No puede empatar Dos de cada tres partidos O uno de cada tres partidos A lo mejor No puede empatar tanto el equipo ¿Vale? Esta plantilla de aquí Estáis viendo esta plantilla Quitando a Marcelo Que tiene 88 Ramos 89 Y Carvajal 85 Todos los demás 90 o superior El equipo está empatando demasiado Habría que ver Es que me los imagino ya Es que me los imagino A los 10 jugadores Metidos en su área Los 10 jugadores El portero en su área Y viviendo de las contras Todos los equipos Que juegan contra el mío Es que Es que pensarlo Pensadlo ¿Cómo me voy a sacar Un empate del Atlético de Madrid? ¿Vale? Ya no es porque sea El Atlético de Madrid No, sino El Sporting o el Betis Que me han sacado 3 empates ahí seguidos ¿Cómo? ¿Cómo pueden jugar Para sacarme un empate a mí A esa plantilla? Es que Es que Habría que pensarlo eso Habría que pensarlo Y habría que verlo Si os habéis fijado Al Alaccio por ejemplo Hemos ganado 2 a 1 en casa ¿Por qué? Porque Al Alaccio No creo yo que se hayan cerrado En su área Tenía que salir a ganar el partido Ha salido a ganar el partido Y no han ganado el partido Porque mi equipo es mejor ¿Vale? Pero estoy seguro De que esos equipos O han salido a empatar O O no sé tío No sé a qué han jugado La verdad Para sacarme tantos empates De hecho se queda el Villarreal A 8 puntos Ojo Ojo que todavía hay liga Ojo que todavía hay liga Bueno Con el Barcelona no Con el Barcelona no Pero con el Villarreal Si hay liga todavía Vamos a avanzar Vamos a avanzar El jugador juvenil Quiere marcharse Juan Maresca No sé si tengo espacio No sé si tengo espacio No tengo espacio Y mi peor jugador Es el Rillen de Casillas O en todo caso Nunes ¿No? Vamos a mirar a Maresca Dependiendo de lo bueno Que sea Maresca Normalmente Los jugadores Estos que piden subir Son los peores No sé por qué Efectivamente Potencial 87 Un portero Ahí te vas a quedar Ahí te vas a quedar Campeón Vamos a avanzar Venga Partido de Sevilla Que se viene ahora Otro partido importante En Liga Jorge Gavilán Jorge Gavilán Madre mía Con esta gente Madre mía Madre mía 90 de potencial Global 5 de 4 Adiós Si te quieres ir Te vas Pero yo no te voy a subir Al equipo con ese potencial Con ese global Digo Potencial no va mal Pero por Por global Tengo jugadores mejores Ya en la plantilla Así que Si te quieres ir Vete Adiós Estás tardando Cuatro mensajes A ver Informe sobre El filial 85-51 No me convence No me convence No me convence Joder Cuántos hay No me convence Este tampoco me convence Mira Jorge Que quería subir Este tampoco me convence Vale Hemos hecho un poco de limpieza Hemos hecho un poco de limpieza Que era necesario Como veis Otra vez me vuelve a repetir el mensaje Otra vez a principios de mes A ver Alcácer lleva casi los mismos partidos Que Messi De hecho Lo he estado mirando Antes de empezar el episodio Llevan casi los mismos Y de los cinco partidos Que No Cinco partidos Si Llevamos cinco partidos Y han jugado Tres Los titulares Y dos los suplentes Así que Tiene que seguir igualado Así que no se queja tanto Adiós Adiós Finalizó su contrato Pues Adiós Hasta la próxima Que verdad A ver Vamos a fichar a este Para el final No me está Atrayendo Este Este Ojeador Demasiados jugadores Juegos buenos No sé No me está Trae No me está Demasiados Mira Potencial 63 73 77 No está mal 86 Tampoco Pero 800 Tampoco Tío Pero Pero no sé Tío Traedme Potenciales 90 Este Es bueno A ver Este no Este tampoco Este tampoco Este bueno También lo podemos traer Y Este fuera No me convence Este tampoco Eh Este fuera también Tío Joder Es que me trae Tío Me trae cada jugador Que es increíble Partido contra el Sevilla Y ojo Que la liga No está hecha No está hecha Ni mucho menos La liga Así que hay que salir Con todo Bueno Si es que Salga con la plantilla Que salga Salgo con todo siempre Porque Decidme que estos jugadores Son malos No, no, no No podéis decirlo Porque no lo son Eeeh Cheriseu se recupera ya Cheriseu está recuperado ya Vamos a quitar a Mastour Y estoy pensando Que no entiendo Por qué está Marquinhos Ahí puesto Porque está Marquinhos Ahí puesto Y no está Varane No No me entra bien la cabeza No No sé en qué momento Puesto ya Marquinhos Antes que ahora Ojo Danilo Danilo se ha comido La Carvajal Danilo se ha comido La Carvajal De hecho Se lo ha comido Desde el principio Del episodio Si no me equivoco Estaba ya a 86 Pero no me he dado cuenta Mirad quién ha subido Ya era hora Ya era hora Ya esto tiene que ser Un no parar Neymar Ya esto A subir A subir A subir Y a seguir subiendo A ver Ha subido alguno más De los suplentes Veamos así Un vistazo rápido De Pai Creo que ha subido 88 Y creo que ninguno más Shao creo que subió También al principio Del episodio No lo sé Y a ver Cambiamos ahora Danilo por Carvajal Danilo pasa ahora A ser el lateral derecho Titular Y Carvajal De suplente Vale pero En cuanto Carvajal Alcance 86 Va a volver a ser Titular del Carvajal Pero bueno Hasta ese momento Se va a quedar Danilo Vamos con el Sevilla Venga Vamos con el Sevilla Partido Importantísimo Después de Tres empates Prácticamente consecutivos Hay que ganar De hecho Llevamos tres empates Consecutivos en Liga Los dos que hemos ganado Han sido en Copa Y en Champions Ha marcado Alcance El 1-0 Pero no hay que confiarse No hay que confiarse Los dos centrales De Sevilla con Amarilla Y ahora el lateral De hecho también Ha marcado Alcance El segundo Se ha lesionado Krizoviak Krizoviak Gol de Varane Y cuatro Amarillas Para los cuatro Defensas del Sevilla Madre mía Al Sevilla se tiene que controlar Un poco Se tiene que controlar Un poco Esa agresividad ¿Veis? A mi equipo Antes le pasaba eso Pero ahora no Ahora tiene puesto Veinte de agresividad Y desde entonces Me expulsan mucho menos A los jugadores Que me sacan Muchas menos tarjetas Pero Creo que por eso También nos crean Más ocasiones Yo creo que también Pero no Eso no puedo confirmarlo Jugador juvenil Finaliza su contrato Pues nada Ernesto Carazo Pues Ernesto Carazo Me podrías haber avisado Porque Este no me ha dicho nada Antes de irse A ver A ver A ver He visto Me he dado cuenta De que este jugador Ha bajado su Su valor Y yo no sé si es porque Ahora tiene un año más que antes Porque la media No lo ha bajado Yo creo que es porque Ahora es mayor Y entonces ya Cuesta menos Cuesta menos Partido contra el Valle En casa Partido que vamos a ir Con los titulares Con James Que está fuera Que va a jugar Gotze Debería de haber Dado descanso a Gotze Fallo mío A ver A ver ¿Quién ponemos aquí? Vamos a poner a Iba a poner a Kovacic Iba a poner a Kovacic Pero no sé No sé Voy a poner a Depay Voy a poner a Depay Y a ver Aquí a Varane No sé que No sé por qué no estaba Varane ahí Vale pues ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar el partido ¿No? Vamos a ver si ganamos al Bayern Es el objetivo ¿No? Ganar al Bayern Y si le podemos meter Unos cuantos goles Para el partido de vuelta Ir un poco más seguros Pues mejor Vamos allá con el partido Y ahora nos vemos Pues estamos aquí En el Bernabéu Cuartos de final De la Champions Real Madrid Valle Vamos allá tío Vamos a marcar unos cuantos goles Espero un partido abierto Espero un partido abierto Voy a evitar eso Porque si no Va a ser muy difícil Marcar goles Así que No sé Espero que sea abierto Y que podemos marcar Unos cuantos goles Para ir seguros Al partido de vuelta Qué bien Qué bien El balón para Messi Y para adentro Ahí está el primer gol 1-0 Ay tío Qué parada Madre mía Qué mala suerte Tío Ojo Madre mía Vaya jugada Y el gol de Pogba 2-0 Qué buen balón Qué buen balón Qué buen balón Vamos Neymar Ahí está Ahí está Neymar Marcando 3-0 Qué balón Ojo la parada Pues ya está Sin palabras Gol de Bale 4-0 Menudo Vaya churro Pues sacado el partido 4-0 Finalmente Gran resultado Que nos va a ayudar mucho A clasificarnos Para semifinales De esta Champions League Aquí veis El ejemplo Más claro De que los partidos No se ganan Con posesión 37% De posesión Y yo he marcado 4 goles Y el Bayern Así es Así es el fútbol Así es el fútbol Precisión de pases Del Bayern 94 Normal Si has estado Tocando atrás Y todo eso Es lógico Que apenas falle Bueno No le sirve para nada No le sirve para nada Precisión de pases Ni de posesión Ni nada Sirven los goles Y mira quién ha tenido Más ocasiones Quién ha marcado Más goles Y quién ha ganado El partido Real Madrid 4-0 0 Resultado Muy bueno Para el partido De vuelta Y ahora seguimos Con el partido Con el rayo Que es el último Que nos queda Estamos aquí de vuelta Ojo a la noticia Ojo a la noticia Ojo a la noticia A ver Existen problemas Con Alex Bale De que se cree Que echa de menos Su casa Y que está buscando El modo de volver A un entorno Más familiar Para él Bueno Esto nos pasó Con Cristiano Ronaldo Ya lo sabéis Entonces Lo que hay que hacer Es subirlo de sueldo Para que no se vaya Vale Así que ahora mismo Vamos a coger Vamos a buscar A Gareth Bale Si lo pongo así Por posición Vale Joder Viene como MD No como ED Gareth Bale 400.000 cobra ahora Pues 600.000 Que va a poner 600.000 No 500 Vamos a ponerle 500 Vamos a ponerle 500 Porque la noticia Acaba de salir Y él todavía No me ha dicho nada Vale Entonces vamos a ponerle 500 Por si acaso Me dijese algo Pues se lo subimos A 600.000 Que no quiere renovar Pues nada Le vamos a poner ahora 700 Cuando pueda Cuando pueda Le voy a poner 700 Partido contra el rayo Ya el tema de Gareth Bale Yo creo que para el próximo episodio Cuando él me diga algo Pues le pondremos ya 700.000 Me cojino Y si no 800.000 Y si no lo ponemos Al nivel de Messi Que tampoco me importa De pasta vamos muy muy bien Y tanto que vamos bien Vaya ¿Cuántos millones tenemos Para ponerle? 2 millones Llegamos No, no llegamos a 2 millones Pero casi 2 millones No llegamos para Ponerle de contrato Así que No se va a ir No se va a ir Pero bajo ningún concepto Vaya No voy a permitir que se vaya Partido contra el rayo Vamos a ir con los suplentes Los suplentes han rendido Muy bien fuera Los titulares no Sacamos solo 8 puntos Al Villarreal Y digo solo Porque al principio del episodio Sacabamos 15 Y el Villarreal No ha ganado todos sus partidos También ha pinchado algunos Así que Esto está siendo Raro Raro E inesperado Depay Marca en el 17 Y a los 3 minutos Empata Yozabel Para el rayo Está muy bien eso ¿No? Está muy bien eso ¿Qué hacer? ¿Dónde te metes? ¿Gese? Que te he dado la titularidad Por delante de Cherisev Halilovich Que eres la gran promesa ¿Dónde estáis? No lo sé No lo sé Tío, tío Eso es lo que buscaba Buscaba motivaros Para que marcaseis este gol Que nos diese la victoria Frente al rayo 1-2 Nos despedimos Con un buen sabor de boca Recuperando Las victorias fuera de casa Y bueno En el próximo episodio Como veis aquí Tenemos el partido Con el Bayern de Múnich Con el Bayern de Múnich Vamos a ver los mensajes Vale Vamos a ver los mensajes Antes de acabar Rueda de prensa ¿Jugador lesionado quién? No, te lesiones Hombre Stones Dos meses de lesión Para Stones Madre mía No me das eso Stones Por favor Bueno Metremos a Barquiños Sin problemas Metremos a Barquiños Y vamos a hacer el entrenamiento El último entrenamiento Del episodio A ver si Hakim Mastor Llega a 80 Y efectivamente Llega a 80 En este último entrenamiento Espero que os haya gustado Este episodio Con el Madrid Ya sabéis que Podéis apoyar el vídeo Por favor Agradecería muchísimo Que dejaseis un like En este vídeo Y en todos Bueno En todos los que os guste Lógicamente Y nada más Ayer subí Black Ops 3 No sé si os gustó O no Espero que sí Os haya gustado Y nada más Si lo tenéis por ahí Por el canal Si no lo habéis visto Y ya sabéis que Podéis apoyarlo Para que siga subiéndolo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós